Eva Méndez, buen día. Buen día, ¿cómo anda? Bien, no le voy a preguntar a usted si se hace la toca, ¿no? No. No, no, por eso. ¿Su esposa? ¿Cómo? ¿Su esposa, digo, se acomoda el pelo, se ría con el pelo o no? Sí, yo como se me mantiene. Y sí. Pero acá está preocupada porque se mojó dos cuadras que le cayó lloviz. Yo digo, y la gente que sale a laburar y todo, ¿no le parece? Ustedes cuando tienen que ir a una emergencia... Diga lo que piensa de María Gabriela, ¿eh? Tiene toda la libertad de decirlo. No, no. Bueno, comisario, para consultarlo, a ver, acabamos de anunciar recién, ¿es cierto que Lucero se presentó ante la justicia? Sí, en principio se presentó aquí en la dependencia. Estuvo hablando personalmente conmigo. Y en este momento creo que está esperando ser atendido en la fiscalía. Ajá. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Qué es lo que le comentó? ¿Le pudo brindar algún detalle? O en estos casos, digamos, ustedes no pueden hacer ningún tipo de interrogatorio. No, que está muy arrepentido. Es más, yo fui uno, si bien no es directo, pero mi señora fue uno de los damnificados. Bueno, me pidió disculpas. No hacemos nada con la disculpa, pero bueno. Y se puso a disposición. Que está muy arrepentido de lo que ha hecho y demás. Ajá. La causa está en manos de la fiscalía número 9, ¿verdad? Sí. Ajá. En estos casos, digo, ustedes tienen que acompañar, brindar seguridad. ¿Cómo es? En este caso nos pidió colaboración él. En muchos casos nos pidió colaboración y muchas veces, para evitar problemas mayores, accedemos, como en caso de problemas familiares. Así que le hice trasladar hasta la fiscalía y bueno, después tendría que arreglar su situación. ¿Llegó solo, estaba acompañado? No, solo. Ajá. ¿Fue temprano a la comisaría? Sí, estaba desde temprano. Lo que pasa es que yo no estaba en mi despacho y no lo había podido atender. Así que desde muy temprano. Bueno, habrá que ver qué es lo que dice ante el fiscal, ¿no? Sí, seguramente. Yo calculo que lo van a notificar solamente de la formación de la causa porque tendría que tener un defensor, ya sea un abogado particular o un defensor oficial. Claro. Yo calculo que en principio lo notificarán de la formación de la causa. De la causa, exactamente. Bueno, ¿qué ha pasado durante el fin de semana, Méndez? Bueno, el día de ayer tomé una anuncia por robo, un hombre que tiene una inmobiliaria en ya en 300 aproximadamente. Sí. En el mismo lugar reside. Por cuestiones particulares, se ausentó el día sábado a una hora de la noche, aproximadamente a las 20, y regresó a las 3 de la mañana del día de ayer. Y a su regreso pudo ver que le habían forzado una puerta de ingreso que está sobre uno de los laterales. Y previo revolverle documentación y eso le llevaron una suma importante de dinero. ¿Pudo precisar cuánto era? Sí, no tiene una cantidad, no lo puedo dibujar. No, no, está bien, pero él tenía una certeza de cuánto dinero había en la vivienda. Sí, sí. Sí, además es una inmobiliaria que tiene muchos años. Lo llamativo de todo esto es que la misma familia reside en la propiedad, ¿no? Sí, pero no había nadie en ese momento. Claro. ¿Creen que tenían algún dato, los delincuentes? Sí, eso no lo voy a precisar porque tampoco lo pudo precisar el damnificado. Así que estamos haciendo un reglamento del tema de las cámaras, sea municipales o de particulares. A ver si podemos recabar alguna imagen. ¿Qué más pasó? Después, en el día de ayer también tomó una denuncia por hurto. El que fue en una vivienda que está en Rubén Darío de 41. El hombre, desde el domingo pasado, que no iba, o sea, ha sido en el transcurso de una semana, se dio cuenta de ayer. Ayer les trajeron un televisor de 32 pulgadas, una garrafa de 10 kilogramos y ropa de cama. Para ingresar no habrían causado ningún tipo de daño. ¿Otra vez en la zona de la colonia? Sí. Después de ayer también tuvimos que intervenir a raíz de que se produjo un incidente entre algunas personas. Esto fue en Paso y José María Paz. Un masculino circulaba en un Ford Focus de color verde y otro masculino en una bicicleta. Colisionan en esa esquina, no hubo personas lesionadas, mantienen una discusión entre ellos. El ocupante del auto toma la bicicleta, la carga en el baúl y se retira. Entonces comienza a ser perseguido por este masculino y otros conocidos. Perdón, ¿lo choca, le carga la bicicleta y se la lleva? Sí. Lo empiezan a seguir, le dan alcance a unas cuadras del lugar y se mantiene una discusión. El dueño del auto sufre alguna rotura de los vidrios, más precisamente en la luneta trasera, en el vidrio trasero derecho. Los dos se encuentran procesados por daño, uno por el daño de la bicicleta y el otro por el daño del vehículo. ¿Dónde fue esto, me dijo? El choca que había sido en Paz y José María Paz. Sí. Y el auto fue secuestrado donde tuvo que carecía de la documentación obligatoria para circular y se le hizo el test de alcoholemia y dio recontra positiva. Sí, fue secuestrado por personal de infección municipal. Al conductor del auto. Al conductor del auto. Esto es lo que ocurrió allí en cercanías del cementerio que me contaban los vecinos. Digo, para los vecinos quedaron sorprendidos con lo que estaba sucediendo. Es más, ¿es cierto que una de las personas exhibió un arma de fuego? No lo tenemos certificado, su área. Ajá. ¿Y que hubo una detonación en el lugar? No lo manifestaron ninguna de las dos partes, así que no se lo sabría confirmar. Ajá. ¿Y es cierto que entre de una parte y de otra salían como en defensa de uno de los involucrados? Sí, sí. No sé si se conocerían de antes, de desconocer, eso no se lo puedo certificar si es así o no. Pero repito, los vecinos que me contaron ayer sobre esto, habían quedado realmente sorprendidos por lo que estaba ocurriendo hoy en ese lugar. Sí, sí, se había juntado bastante gente. Además. ¿Qué más pasó, Méndez? Después ha sido un inconveniente entre dos personas en las inmediaciones de Paso Anchorena, entre un masculino y una femenina. La femenina va a llegar a su casa y se encuentra con que el lugar de estacionamiento estaba obstruido por otro vehículo, más precisamente una Ecosport, propiedad de un masculino. Empiezan a discutir entre ellos, la femenina toma el paraguas y le produce algunas razones a este rodado. Perdón, ¿le agarró a paraguas o el auto? Sí. Así que hemos iniciado actuaciones por amenaza de daño, en virtud de que la femenina dice que también fue amenazada por este hombre, así que le hemos dado intervención a la Fiscalía. Las dos partes fueron notificadas a la formación de la causa. ¿Y el dómulo dónde estaba el de la camioneta? ¿Cómo? ¿El de la camioneta dónde estaba? ¿Arriba del auto? Estaba en la estacionamiento que recién llegaba. Ajá. ¿Me dijo que fue en Anchorena y Paso? Sí. ¿Pasando el establecimiento educativo? Sí. En Paso entre Anchorena y San Martín y Mazona. Ah, para el otro lado. Pero es raro porque, digamos, ahí está toda la escuela, en toda la vereda, y por lo general ahí la mayor cantidad de vivienda está del lado izquierdo, a no ser que sea hacia el lado de la prida, más que nada. Sí, al quinto. Ah, ajá. Méndez, ¿y qué más pasó? Y después, por último, en el día de ayer, pasando el mediodía, le recibimos la denuncia a un joven. Iba caminando, dice, por calle Bulnes y al llegar a la esquina de Araos. Esto habría sido ayer a las seis de la mañana, pero vino pasando el mediodía. Fue sorprendido por dos masculinos, es agredido por uno de ellos, quien le faltó un golpe de puño, y le sustrae un teléfono celular LC de color azulado que tenía en su poder. Ajá. Sí, también estamos trabajando con el sistema. ¿Dónde fue esto, me dijo? Bulnes y Araos. Porque ya vi que el sábado por la tarde, una mujer me contó que su hija venía caminando por calle Juliano Roderick, el 2200, cuando de repente un sujeto la sorprende por la espalda, que la amenaza con un elemento, y que le quería llevar el teléfono, como la chica no llevaba el teléfono en sí, la empujó, le pega una trompada a la espalda y sale corriendo. Por eso se lo preguntaba, porque, digamos, tiene mucha similitud con esto que usted acaba de contar, excepto por la zona. Sí, estamos trabajando a ver si se están aguantando o viviendo en las inmediaciones. Ajá. Estamos tratando de certificar eso. Después puede ser que hubo un accidente en Ruta 41, el sábado por la tarde, un auto que volcó con dos mujeres a bordo. Sí, eran, creo que, no hay persona lesionada, diga, de San Antonio de Areco, me parece. Exactamente. No tuvimos que iniciar ningún tipo de actuaciones. Ajá. ¿Qué más ha pasado? Se han conformado a intervención o a instruir actuaciones, también. Lo último que quiero preguntarle, me contaron que la semana pasada robaron en el cementerio, específicamente que se habían llevado, aparentemente, maquinaria del personal municipal. ¿Sabes si hubo alguna denuncia sobre esto? Hemos recibido una denuncia en general, me han hecho de cosas que les vienen faltando desde el mes de mayo a la actualidad, o sea, no han sido de algo, de un día específico. Ajá. ¿Y entre esas cosas qué, por ejemplo? Para las herramientas de mano. Ajá. ¿La denuncia que la hizo el director del cementerio? Sí. Pero ya le digo, no hizo de serie específico, sino desde hace varios meses a la fecha. Ajá. ¿Y de una desmalizadora de la semana pasada? En el mismo lugar. Sí. Sí, sí, por eso denunció todo en una sola denuncia. ¿En una sola denuncia? Sí. Ajá. ¿Tienen alguna sospecha o algo? No, hasta el momento no. Hasta el momento hay andan los jóvenes que meritan por los tafiales, si no, pero de identidad se aspira hasta el momento no. Mendes, le agradezco mucho que me haya atendido, ¿eh? No, por favor, disculpe la demora. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, por favor. La palabra del subcomisario Mario Mendes, repasando los hechos de las últimas horas y bastantes cosas que han ocurrido durante el fin de semana que les hemos contado a ustedes a través de la radio. Y sin dudas esta es la noticia del día, ¿no? De que Jorge Lucero se presentó ante la justicia en la mañana de hoy. Bueno, vamos a tratar de conocer algunos otros detalles de los que se pueda. Digo, normalmente habrá que aguardar a que el fiscal tome la declaración correspondiente y se...